Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Estoy aquí con un nuevo vídeo de análisis. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie? Jaacan Doctor dirá que no quiere ver a Leila en el hospital. Él piensa que no es apropiado que alguien que tiene un problema psiquiátrico debido a autolesiones ejerza la medicina. Esta decisión sorprende a todos. Jaacan Hodja acude a Eralbei, un rico hombre de negocios, por los materiales que faltan en el hospital. Crea a la fuerza una oportunidad para hablar con él, pero es en vano. Justo cuando Jaacan Doctor estaba en el hotel. Hay una explosión en la cocina y Jaacan Oka hace la primera intervención a las personas que están dentro. Se supo que la falla en el incendio de la cocina fue reportada antes, pero no fue tomada en cuenta. Debido a esta negligencia, se produce una explosión y Jaacan Doctor se da cuenta de ello. SR Eral, Jaacan está investigando al médico y quiere mantenerlo como su propio médico, sin embargo, el Dr. Jaacan no acepta esta oferta. Jaacan quiere equipos de última generación y un quirófano a cambio de reemplazar su marcapasos. El Dr. Jaacan arrinconará bien a Eralbei y capturará las imágenes tomadas durante la explosión. Está enamorado de su asistente, Jaacan, que trabaja con el presidente y le da las fotos. Mine Jaacan tiene sentimientos con el médico que no pueden explicarse el uno al otro. Cuando vea a Mine Jaacan pidiendo las imágenes, estará muy molesto y celoso. ¿Qué secreto esconde Jaacan? Jaacan, quien trabajó en el hospital privado Gumusok en el pasado, conoció a Homer allí cuando era pequeño. Qué mal Dr., a quien Homer ha estado buscando durante años, en realidad es Jaacan, y Homer descubre quién es Jaacan Dr. en este episodio. Entonces, ¿por qué Jaacan cambió su nombre? Mientras el presidente mira las imágenes, está el médico jefe del hospital Gumusok, Yalm, a su lado y... El médico que hemos estado buscando durante años está justo frente a nosotros, dice. ¿Por qué Yalm Bey ha estado buscando a Jaacan Dr. durante años? Por otro lado, Homer no quiere permanecer más tiempo en el hospital y renuncia. Cuando Homer sepa que Jaacan es el médico que ha estado buscando durante años, no querrá dejar este hospital. Homer tiene mucho que aprender de Jaacan Dr. como lo hizo hace años. Por otro lado, Jaacan permitirá que Leila permanezca en el hospital con una condición. Dejará que Leila trabaje como empleada doméstica hasta que obtenga un informe médico. Creo que Leila aceptará todas estas condiciones para no salir del hospital. Leila pronto se dará cuenta de que sus sentimientos por Homer no han terminado y su relación inconclusa comenzará en los siguientes episodios. Eso es todo para nuestro análisis por ahora. Si quieres estar informado de nuestros vídeos al instante. No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta a nuestros vídeos.